hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de real racing 3 y como lo prometido es deuda si es deuda apenas llegará el vehículo haríamos la prueba de cómo se llama contrariosa semanal de contrarreloj de real racing 3 es cierto la idea es poder traer también otro tipo de contrarreloj además de los torneos que me parecen chéveres sino hacer otro tipo de pruebas distintas con este juego es chévere sí señores muy chévere hacer pruebas de contrarreloj porque te pruebas bastante esta vez tenemos el char que rt o el sr de 8 creo que me falta un poco para desbloquearlo en 11 el r8 y el vantage no tengo dinero suficiente para conseguirlo ya me encantaría tenerlo a la mano pero tenemos el 2 char que el rt de 1969 que esto es una bestia la bestia nocturna ya el otro vídeo ya está subido ya se va a haber publicado para el momento que se publique este así que prefiero tenerlo mucho antes y además si no vieron también el partido de fifa online fifa móvil lo pueden pasar por ahí así que vamos a correr con esta bestia en nuburgrin si señor me encanta creo que es digamos que una cosa el tema de contaminación y eso y frena y la otra es el sonido del motor muy chévere vamos a tratar de este ese fue el precursor del rt no sé por qué está entrecortándose el sonido para mí no sé si en el vídeo se alcance a escuchar vemos acá vamos vamos lo recupere a la izquierda y cerrada con la luna de fondo está muy bonita primera carrera nocturna que hago es el contrarreloj le había hecho otra en alemán pero esa nunca la grabé listo en la izquierda y derecha de una vez pero esto es en un ojo yo 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 y se desliza bastante de cola y eso no es buena en algunas ocasiones pero es chévere es divertido muy divertido no 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 te vayas a tener que repetirla no sé por qué se está entrecortando normalmente no lo hace no sale reintentar el problema es que este si consume drive y si no lo hacemos bien en la próxima vamos a perder bastante drive y si no lo mejoramos pues estamos fritos no sé cuánto estará las mejoras de cada vehículo no por qué no por qué tratar de tener mucho cuidado en cada una de las curvas o si no perdemos es decir los otros vehículos de las de los otros contrarrelojes están mejorados al máximo entonces el drive no se consume y eso está genial no no burguín la solera vamos y acá frenados y esto yo la izquierda derecha creo que con este esta pista sino mal si no recuerdo mal se hizo con el tema de se me va se me va con el mustang con el mustang no si fuese con el mustang si con el mustang y esto se va de cola se va de cola no me gusta que se vaya de cola mucho porque pierdo el control del automóvil es ir a la derecha izquierda mientras conozco el tema del circuito ya dentro de poco subiré la comparativa si les gusta de dos juegos bastante interesantes y una pista listo esto es curva a la izquierda a 90 grados es raro dentro de un circuito pero existe así que freno las de 90 grados son las más complicadas pero aquí vamos a terminar una buena prueba esta es curva rápida a la derecha si creo que la sacamos perfectamente esto es curva a la izquierda cerradisima aunque este tiende a frenar bastante bastante fuerte por lo que veo en la izquierda a derecha no sé si será el sonido que está fallando pero se me entrecorta no la voz pero si el sonido de del juego lo cual no me gusta demasiado vamos a terminar si señor una prueba más aquí ajá y no alcanzamos a ponerlo en dentro del aventáculo el charker es rt muy bonito carros suena bien pues nos acabamos el drive con este bastante vamos 290 y seguimos subiendo el nivel de piloto de fama actualizando calendario listo parcial puesto estamos en el l todavía el 100% mejor vamos mejorando pero hay que ir mucho más allá hay que mejorar cada uno de los carros conseguir lo que lo que nos falta independientemente si cambian o no el tema de los torneos de contrarrelojes está la etapa número 2 de contrarrelojes ya la número 1 horas ya la pasamos estamos en la número 2 no sé cuántas etapas serán una hora 30 de mantenimiento es bueno es bueno pero estamos bien motor podríamos mejorar el motor no sé cuánto salga está muy muy económico el tema de las mejoras del vehículo nos sirve para mejorarlo si bastante y mejoramos los tiempos bastante también obviamente el dinero también sale del modo historia en partidas que repito constantemente y no hay tanto lío con pérdidas no hay no hay tantas pérdidas desde un árbol en esta ocasión nueve diez minutos estaría listo y para la próxima vez intentaremos sacar algunos vehículos más de paso probamos otras cositas así en este terminamos de mejorar algunos tiempos especialmente el de Daytona con el Silvia que está no ha mejorado demasiado hay que comprar otro carro sí obviamente pero no me lo dejan comprar a menos que desbloquee esa serie listo actualizando torneo este Lexus que está de fondo hace poquito también lo desbloquee es bastante chévere divertido decir el muchacho así que ventaja del siguiente puesto 53 recibimos 10 mil pero la idea es ir elevándonos un poquito más allá para ir por lo menos en algún momento llegar a los 75 mil entonces vamos a Melbourne las tenemos todas en verde como podrán notar a ver esto de Veloster Turbo creo que este ya no lo puedo mejorar más de la cuenta ya está a tope no hay mucho que pueda mejorar sino más bien en el manejo del vehículo para sacarle un poquito más de tiempo menor esa es la idea tuve que subir un poquito el lugar dentro de la pantalla para que cuando salgan las notificaciones de YouTube es que me salen algunas una que otra entonces para poder cerrar la timba y que no se vea el fondo del video suele pasar listo récord personal 1 14 3 7 4 recuerden 1 14 7 es 3 7 4 vamos a mirar si podemos bajarlo a 1 13 por lo menos uy que paso con el sonido se fue el sonido uy se esta entrecortando no se si sea el tema de de que eso ok oye ya que hizo no porque le pegas ahora estamos adentro del habitaculo estamos perdiendo un segundo y le hemos pegado a las puertas como si no hubiera un mañana esta curva es a la izquierda frena listo muy bien otra curva a la izquierda frena a ver si podemos alcanzar mi propia sombra aunque al parecer no hola viene con eh culpa complicada a la izquierda a la derecha muy bien uy estamos aprendiendo a manejar el merbun listo excelente pero no sacamos un mejor tiempo antes hicimos un peor tiempo por decirlo de alguna manera dos segundos arriba lo cual no es bueno es horrible sinceramente prueba completada muy bien al parecer como que los audífonos están follando eso me da la impresión pero ganamos dinero más dos segundos uno diecisiete uno noventa y cinco a ver si ya actualizando calendario listo no seguimos igual no hemos cambiado nada necesitamos reparar tampoco un poco listo actualizando torneo y que haríamos más o menos igual dije que iba a probar el de Daytona una vez más así podemos robarle algunos segundos con el Silvia obviamente necesitamos vehículos más potentes de ahí para allá ellas es tenerlos todos obviamente pero los que normalmente intento conseguir no están los contrarrelojes es lo cual es bastante extraño pero bueno es prácticamente la configuración del juego cada cierto tiempo cambian los torneos entonces vamos en primera persona por decirlo así en el volante listo listo otra vez al parecer se cerró la aplicación jiji jiji eso es raro la verdad aunque tengo antes no se que le pasa al audio ay 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 se fue se fue listo listo vamos en primera persona vamos a la gira 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 muy bien estamos mejorando ya dentro de dos días espero que ya no suba video de esta prueba sino ya cuando este la nueva uy muy tarde muy tarde pero salió bien excelente excelente estoy perdiendo el sonido del juego no se porque no tengo ni idea a ver a ver y no escucho nada del motor del carro vamos listo estamos mejorando 500 600 corre 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 600 y aquí tomamos la la curva a la izquierda es que casi no la alcanzo a ver sinceramente ah muy bien vamos 200 listo sube 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 la 200 estamos rompiendo el récord anterior si logramos superarlo vamos no vamos a hacer demasiado daño al récord anterior con respecto al mismo vehículo al parecer pero no entiendo por qué el sonido se está entrecortando listo carrera terminada enviando resultado listo 154 3 22 259 centésimas de segundo o milésimas me parece y logramos superar a la prueba más no sé por qué actualizando 192 ahora quedan 191 8 70 segundos muy bien muy bien vamos mejorando necesitamos carros nuevos así que nos vemos en el siguiente episodio no tenemos que mejorarle o hacer algún también mantenimiento así que vamos a la menú principal listo se ha completado 7 mejoras en el 2 char que rt 1600 1969 entonces lo podemos reutilizar para hacer otras pruebas y venta al siguiente puesto 53 655 obviamente estamos en el nivel más bajo por el momento pero espero que les haya gustado por lo menos que haya estado entretenido ese semanal contra y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio así que adiós chao no 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 no